¿Qué tal amigos? Bueno, brutal las declaraciones de Darlene, la hermana de Edwin Arrieta. Vamos a escucharla en una entrevista, la única que ha querido dar hasta ahora, pero al final ella por buscar justicia, ahora que está un poquito más digerido lo que está teniendo que sufrir su familia, ha querido hacer ese esfuerzo para que se haga justicia. Vamos exactamente a escucharla y vamos a ir reaccionando a sus palabras, ¿vale? Bueno, deciros que lo principal que ha dicho sobre Daniel Sancho es que desconfiaba de él, o sea, ya eso dice que había algo raro o ella siempre había visto algo raro desde lejos, ¿no? Un hombre con una luz, él brillaba por sí sola. Su sueño de él era viajar, viajar, conocer el mundo entero, ese era su sueño. Siempre ocupaba el primer puesto en el colegio, me acuerdo yo que a mi mamá siempre lo regañaba porque a mi mamá le decía que ella nunca lo veía él estudiando, o sea, como uno le van a hacer exámenes y todo el mundo como que dura dos, tres días y él no, y mi mamá lo regañaba, pero no es que eso me lo sé, pero es bien, ¿a qué hora si no te he visto estudiando? Y siempre las mejores notas. Darlene, han dicho muchas cosas crueles, feas, sobre todo de tu familia. Han llegado incluso a decir en medios internacionales que son una familia peligrosa y hasta de narcotraficantes lo han tildado. ¿Por qué no le cuentas a Colombia cuál es tu familia? Interesante. Es que también tenemos que escuchar a las familias rietas que tienen mucho que decir en todo esto, ¿no? Defenderse de acusaciones tan graves que se les han hecho como de que tenían familia mafiosa o algo así. Familia. ¿Quiénes son tus papás? Bueno, eso es algo que me duele. ¿Me duele por qué? O sea, referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Tú que por lo menos que ya conoces mi familia, o sea, nosotros no somos personas adineradas. Nosotros, mis papás, con el esfuerzo de su trabajo, le dieron el estudio a mi hermano y a mí. Somos personas de clase media, con valores, con principios, una mamá docente, un papá radiotécnico, porque mi papá, el trabajo de mi papá es ese, arreglar televisores, arreglar equipos de sonido en ese tiempo, ¿sí? Con eso fue que mis papás a nosotros nos dieron la educación. Con eso fue que... A ver, parece ser que con mucho esfuerzo dieron la educación que le dieron a la familia, que le dieron a Edwin para que tuviera su estudio, con un trabajo normal y corriente, bueno, de antenista o arreglar televisores, como acaba de decir Darling, y poco más, ¿no? Realmente han tenido una vida pues como la de uno más del montón, ¿no? Que, o sea, nada especial y nada adinerada, como se estaba hablando, y muchísimo menos mafiosa, ¿no? A mis papás, a mi hermano, lo llevaron a ser médico y lo llevaron a ser cirujano plástico. ¿Qué pasa ese primero de agosto? Tú dices que tú hablabas todo el tiempo con él. ¿Cuándo fue entonces la última vez que hablaste con él? El mar... A ver, antes de continuar, deciros que la relación entre ellos dos, tanto de los hermanos me refiero, de Darling con Edwin, eran como uña y carne, ¿vale? O sea, hay hermanos que se llevan bien, que tal, que cual, pero bueno, ellos eran uña y carne, o sea, se llevan muy, muy, muy bien. Entonces, ellos tenían conexión permanente. A lo mejor hay personas que, bueno, pues yo hace dos semanas que no hablo con mi hermano o mi hermana, ¿vale? Suele pasar, sabemos que va todo bien, cada uno a lo suyo, cada uno con sus hijos, pero ellos dos no, ellos dos eran uña y carne. Antes, primero de agosto, a las ocho y media de la noche, hora colombiana, ocho y treinta, hora de Tailandia, de la mañana. De la mañana, que nos dijo que estaba allá, estaba en Bangkok, y que, bueno, que ya por donde iba a tomar un vuelo, que era el que iba a llevar a la isla esta, donde iba a estar en sus vacaciones. Y, bueno, ya nos despedimos, la bendición, le dije que Dios te bendiga, que te cuide mucho. El miércoles, no se comunique conmigo, ya son las once de la mañana, no aparece por ningún lado. Mis papás me llaman preocupado que se me haya comunicado con él, nada, le comienzo a mandar whatsapp, whatsapp, los mensajes entraban, entraban, pero no los leía. Llamo a la secretaria, le digo que si es bien atendido a las consultas virtuales, y me dice que no, que no se ha comunicado con él, entonces es cuando uno comienza a saber qué está pasando. ¿Tú sentiste en tu corazón que algo pasaba? Porque no era normal. Y le escribí a Edwin, por favor, Edwin, por favor, acuérdate que mis papás son hipertensos, están preocupados por ti. A las once y media, digo que pu-pu-pu, entran otros los mensajes. Yo me emociono, me pongo contigo, por fin. Le escribo a Edwin qué es lo que está pasando. El mensaje entra, Edwin, por favor, el mensaje entra, y a las once y cuarenta dejaron de entrar los mensajes. ¿Tú sabías con quién iba él de viaje? ¿Conocías a los amigos? No conocía. ¡Guau! Vamos a ver, en un momento, por lo visto, entran los WhatsApp. En un momento, los WhatsApp sí le llegan. Eso sería porque el teléfono, de algún modo, lo desbloquea. Imaginamos que, presuntamente, Daniel Sancho es el que lo desbloquea, para luego apagarlo, me imagino, ¿no? Porque hubo un momento en el que sí le llegaron los mensajes, pero ya, en teoría, no estaba con nosotros. Conocí que tenía amigos en España, que eran tan allegados a él. Yo comienzo, una amiga de él, la contacto, y le digo, ¿qué sabes de mi hermano? Y ella me dice, Darlene, hasta donde tengo entendido, Edwin iba con unos amigos españoles. Como yo tengo un celular de él, que era con el que yo trabajaba con él, está su Instagram, y yo cojo y comienzo a ver las historias de todos los amigos que él tiene allí. Cuando entro de este señor, es cuando yo a él le mando un mensaje. Le digo, hola. ¿Me escribes por Instagram a Sancho? Le digo, hola, ¿qué sabes de mi hermano? Que estamos preocupados, no tenemos información de mi hermano. Él me responde, hola, Darlene, me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro. Yo le digo, por Dios, ¿cómo tú le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das a mis autoridades? Entonces él me dice, ay, Dios mío, me ducho y voy para la policía. Yo me pongo en contacto con la cónsul, ella me escribe, me dice que no me preocupe, y yo le digo, ay, que por favor... Vale, por ahora, todo lo que se había dicho, esto sí lo conocíamos, ¿no? Que por Instagram se pone en contacto, encuentra a los amigos, en este caso a Daniel Sancho, que ya le tenía cogido un poco la pista, y le dice, bueno, y si no sabes nada de mi hermano, ¿por qué no vas a la policía? O sea, ¿cómo no vas a saber? Si yo llevo sin saber nada del X tiempo, ¿no? Por favor, no dejen salir a este señor de Tailandia, porque yo sospecho de él, que hasta que mi hermano no aparezca, no lo dejen salir. Ella me dice, no te preocupes, te vamos a dar aviso a las autoridades centrales en Tailandia. Vale, ella llama al consulado, o me imagino que al suyo, para advertirle de que, vamos, desconfiaba de Daniel Sancho, de que no lo dejen salir del país sin saber dónde está su hermano. ¡Guau! ¡Guau, qué visionera, eh! Por eso es que él no puede salir, porque el consulado colombiano se movió inmediatamente. La doctora Karen, ¿para qué? Ella siempre ha estado ahí con nosotros, es que cuando ya el viernes, ella me dice, hicimos un barrido con la policía, en hospitales, estaciones de policía, no hemos encontrado al doctor, lo único que hemos encontrado es un cadáver. Yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Ella guarda silencio. Como ella guarda silencio, yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Y es cuando comienza toda esta pesadilla. Es cuando, o sea, me tocó a mí llegar a mi casa, decirle a mis papás, mi hermano me aparece vivo, encontraron un cadáver y mi mamá me dice, yo sabía que mi hijo lo habían matado. Yo solo presentía, yo lo tenía aquí, que mi hijo lo habían matado. Bueno, como sabéis, llevamos muchísimas, muchísimos días, dos semanas, ¿no? Tres, tres semanas van ya, ¿no? Hablando mucho sobre la familia Sancho y bueno, me alegro que se haya atrevido a hablar para que podamos empatizar con la familia que realmente es la mayor víctima en todo este caso, que es la de Edwin Arrieta, porque claro que la familia Sancho lo estará pasando mal y que no tienen la culpa, pero la principal víctima aquí ha sido Edwin Arrieta y evidentemente los que no van a poder ver nunca más a su hermano o a su hijo en este caso es la familia de Arrieta, ¿no? Y desde ahí comenzó esta pesadilla que se nos ha hecho todavía más grande primero por los ataques de los medios. Guau, es que los titulares que si amenaza, que si narcotráfico, que si no sé qué... En fin. Cosa que hasta ahora, oye, cosa que hasta ahora no se ha demostrado, que es a lo que vamos. Segundo, porque es un proceso que se está llevando... Es que ni siquiera las amenazas, ni siquiera las amenazas se han demostrado. Dijo que las borró Daniel Sancho y van a tardar tres semanas en cotejarla, ¿vale? Tendríamos que ver si incluso eso es mentira. En un país totalmente otro continente, con otras leyes, donde nosotros solamente tenemos que esperar la información que nos pueda dar el consulado de la Cancillería, que de verdad han sido de gran ayuda para nosotros, pero hoy aquí, frente a estas cámaras, les pido que no nos abandonen, les pido que sigan allí apoyándonos, que no nos echen al olvido, que no permitan la muerte de mi hermano que impune, que se haga justicia y a todas esas personas, a esos medios que hoy en día nos han atacado. Por favor, les pido el respeto para mis papás con el corazón, en nombre de mis padres, respeten, respeten a mis padres, respeten la memoria de mi hermano. Si nos quieren ayudar, ayúdennos pidiendo justicia, que se haga justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune. Yo sinceramente, que voy a seguir comentando este caso y por supuesto que lo prioritario es la información, la más vera posible y por supuesto que se haga justicia, ¿no? Está claro que falta una persona aquí en este encuadre, que es Edwin Arrieta y por supuesto que todo lo que sea unas declaraciones de la familia, yo me voy a hacer eco siempre, porque creo que son los únicos que tienen que hablar, que son los que están sufriendo esto y sobre todo me sumo a ese respeto que está pidiendo por los padres, que son mayores, ¿no? Que son mayores, que han perdido un hijo, los dos padres de 77 años y que bueno, que se ha dicho de ellos que poco más, que también son los narcotraficantes cuando lo acaba de decir, ¿no? Que a duras penas llegaban a fin de mes porque el padre, pues bueno, arreglaba televisión y cosas así, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejadme vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, lo he dicho, un saludo.